Yo fui varios años director de un medio progresista de la comunidad judía, Nueva Sion, en el cual nos abocamos desde un primer momento a seguir muy de cerca las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA y a cuestionar la historia oficial y a evidenciar los desvíos de las investigaciones. Allá por el año 2000 recibo un llamado de quien era mi secretaria en el periódico, que había sido a su vez pareja de este muchacho Iossi, que había desaparecido desde hacía unos años, se habían separado, y me dice que hay alguien que tiene cosas muy importantes, muy serias para decirme sobre el atentado a la AMIA y que no quiere hablar con otra persona que no sea yo. Me dice Iossi, mi ex, yo no tengo nada que ver, solo los estoy poniendo en contacto, vos decime si lo querés escuchar, bueno, le dije sí, claro, no soy quien crees que soy. No sabía lo que venía detrás de esa frase y jamás imaginé que lo que a continuación me iba a decir era que en realidad no era judío, que era un espía, que había sido enviado por una fuerza que no me podía decir cuál era, a infiltrar la comunidad judía por muchos años. Él para esto se preparó aprendiendo el idioma, la cultura, la historia, la política del Estado de Israel, se inventó una historia personal en la cual él era hijo de una madre judía que estaba buscando sus raíces, no se cambió el nombre para infiltrarse, siguió llamándose José Pérez, porque claro, al ser portador del apellido de su padre, no tenía que hacer absolutamente ningún tipo de justificación por portar un apellido que si no es con ese, es claramente un apellido no judío. A él los servicios secretos de la Policía Federal lo envían a infiltrarse en la comunidad judía con un bagaje de ideología antisemita que viene todavía de antes de la última dictadura cívico-militar, una patraña conocida como el Plan Andinia, que es una adaptación de los protocolos de los sabios de Sion, en función de la cual se sostenía que había una conspiración judía para apoderarse de la Patagonia y fundar allí un segundo Estado judío. Primero fue la evidencia que yo tenía de que verdaderamente yo sí había infiltrado la comunidad judía y que se había paseado como Pancho por su casa, por todas las instituciones, llegando a tener incluso puestos de extrema responsabilidad, de alta responsabilidad. Porque yo no podía llamar por teléfono para verificar lo que me venía diciendo a una institución judía porque lo exponía a él, que era mi fuente y mi deber era protegerla. Y Luzqui Horacio fue el primero que me dijo, sí, sí, era pareja de mi asistente cuando yo era director del periódico comunitario Nueva Sion. Y se mete por todos los rincones las instituciones y a medida que pasa el tiempo, bueno, por un lado empieza a sentirse cómodo, pero además empieza a recorrer y a verificar que no existe nada que tenga que ver con aquello que le habían metido en la cabeza y sigue pasando información, incluso de la propia AMIA, incluso de la propia Embajada, es decir, de los lugares que después serían objetivos terroristas. Yossi fue una investigación periodística, pero fue sobre todo un compromiso en la búsqueda de la verdad sobre los atentados. El atentado contra la Embajada de Israel y el atentado contra la AMIA. Mío, pero sobre todo de Horacio, que ya venía trabajando estos temas, hacía mucho. A nosotros nos interesaba sobre todo aportar lo que sabía Yossi a la investigación de los atentados. Y como Yossi sentíamos, sabíamos, teníamos evidencia de que la justicia en la Argentina no era confiable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!